Nuevamente te alejas Y si me hablan de ti, no prestaré atención Y así mi corazón sufre menos Tú me hiciste feliz, yo te di lo mejor Pero tu incomprensión fue creciendo Yo di la vida en mi vida, nada más por quererte Y así la mala suerte Lástimo mis heridas Fuiste una vela encendida, luz de mi aliciente Y hoy llegas de repente Y te marchas mi vida Y así podrás decirlo amor Te vas pero te quiero Y así podré decirlo yo Te vas pero te quiero Para Robert David El amor de su papá ¡Gracias! 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 Una foto conservo de ti Como un único recuerdo Mil detalles conservas de mí, que en el viento se fueron Sabes que voy a sobrevivir, pero vivo un infierno Desde el día que te fuiste de mí, vivo pero estoy muerto Y no voy a insistir, por el bien de los dos Cuando ya no hay amor, no hay respeto Y podrás presumir, que hiciste lo mejor Que nuestra relación fue un lamento Fuiste una página escrita a luz de mis sentimientos Fuiste agua en el desierto, de mis versos la rima Fuiste la musa elegida de mi mejor momento De mi canto lo bello, mi canción preferida Y así podrás decirlo amor, te vas pero te quiero Y así podrás decirlo amor, te vas pero te quiero Y así podrás decirlo yo, te vas pero te quiero Ay amor, ahí te vas pero te quiero Ay amor, ahí te vas, te vas pero te quiero Ay, ay, se va a esperar un poco